Se ubica Fancur, va a ingresar Capone, preparándose. Partieron, Chircane en la delantera, segundo, por el centro queda Raukin. Pasa al primer lugar, segundo, Fancur, tercero Capone, cuarto por fuera Andréi Volkowski. Curva a la 900, quinto Chircane, la sexta ubicación, sorpréndeme. Séptimo, Mr. Wayne, en la última ubicación, Taichan, penúltimo, Angelito Alan. Están entrando a tierra derecha, Raukin en la delantera, segundo, Andréi Volkowski, tercero Capone, cuarto, Fancur, quinto por fuera, Chircane. Sexto más abierto, Mr. Wayne, pasaron los 400, Raukin en la delantera, cuerpo y medio. Segundo, Andréi Volkowski, tercero por fuera, Chircane, cuarto, Fancur, quinto Capone, sexto por fuera, Mr. Wayne. Conjuntamente con Sorpréndeme, 200 metros finales, Raukin aumenta su ventaja a tres cuerpos. Segundo, Andréi Volkowski, tercero Chircane, cuarto, Sorpréndeme, quinto, Angelito Alan. Mantiene Raukin la delantera con tres cuerpos, sigue fácil en el primer lugar y gana Raukin, segundo, Andréi Volkowski, tercero, Chircane, cuarto, Angelito Alan, quinto, Sorpréndeme. En el sexto queda Pradón. Después viene Escapone, Taichan, Fancur, Sorpréndeme, la última ubicación, Mr. Wayne. De punta a punta, Sorpréndeme, Raukin en esta competencia con Claudio Poblete en el sillín. Se hizo inalcanzable en la recta final, ganando al número cinco, Andréi Volkowski, que daba 5'60 y al número uno, Chircane, que era el favorito de la competencia y que no pudo al final. Rafael Bernal Torres, los colores de la... en esta competencia, Aníbal Norambuena, el vencedor, junto a Claudio Poblete. Felicitaciones. Séptima carrera, primero el dos, Raukin. Segundo el cinco, Andréi Volkowski. Tercero el uno, Chircane. Cuarto el seis, Angelito Alan. Quinto el once, Sorpréndeme. Ganada por tres cuerpos. El tercero, un cuerpo. El cuarto a dos cuerpos, un cuarto el tiempo. Minuto siete segundos, cincuenta y tres centésimas. I'm going to break it through. I'm going to take you away. Run away. I'm going to escape. Preparándose Partieron Chircane en la delantera Segundo Por el centro queda Raukin Pasa al primer lugar Segundo Fancourt, tercero Capone Cuarto por fuera Andrey Volkowski Curva de los 900 Quinto Chircane en la sexta ubicación Sorpréndeme Séptimo Mr. Wayne En la última ubicación Taichan, penúltimo Angelito Alan Están entrando a tierra derecha Raukin en la delantera Segundo Andrey Volkowski, tercero Capone Cuarto Fancourt, quinto por fuera Chircane, sexto más abierto Mr. Wayne Pasaron los 400 Raukin en la delantera Cuerpo y medio Segundo Andrey Volkowski, tercero por fuera Chircane, cuarto Fancourt, quinto Capone Sexto por fuera Mr. Wayne Conjuntamente con Sorpréndeme 200 metros finales Raukin aumenta su ventaja A tres cuerpos Segundo Andrey Volkowski, tercero Chircane Cuarto Sorpréndeme Quinto Angelito Alan Mantiene Raukin la delantera Con tres cuerpos Sigue fácil en el primer lugar Marigan a Raukin Segundo Andrey Volkowski, tercero Chircane Cuarto Angelito Alan Quinto Sorpréndeme En el sexto queda Pradón Después viene Capone Teichan Fancourt Sorpréndeme la última ubicación Mr. Wayne Fancourt 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 Fancourt